Le damos la bienvenida al presidente de la Asociación de Guías de Turismo, Muri, todos te decimos Muri Ferrari, pero ¿cuál es tu verdadero nombre, Muri? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio. Mauricio, ahí está. No era muy complicado de deducir, pero bueno, lo queríamos preguntar porque por ahí tenía precisamente otra gracia, como dicen. Claro. Bueno, a ver, Mauricio, queríamos conocer precisamente cómo es la situación, que están atravesando, específicamente en esta actividad que sabemos moviliza a muchísima gente, no solo al turista, sino también aquí a los lugareños. Sí, bueno, todos saben que momentáneamente está todo parada, la actividad turística, a partir de ese DNU que hay que prohíbe la actividad por la situación. Nosotros puntualmente, los guías, hicimos una encuesta de situación, a ver cómo estábamos con las necesidades básicamente económicas, porque nadie estaba trabajando. Y el universo nuestro es variado, porque tenemos gente que es monotributista, gente que aparte es docente. Entonces, en general, la mayoría tiene algún otro trabajo, pero bueno, había varios de los socios que estaban con esta necesidad más urgente, digamos, de recibir la ayuda, y eso es un poco lo que estamos trabajando actualmente. Mauricio, ¿qué cantidad de guías representan ustedes en nuestra ciudad? La asociación tiene alrededor de 40, entre 40 y 50 guías son los que generalmente conforman la asociación, hay otros guías que no están asociados, esos 40, aproximadamente la mitad se dedican a hacer turismo de aventura, y la otra mitad hacen los conocidos city tours, que son más culturales, rurales, otro tipo de religioso, otro tipo de turismo, más tranquilo, digamos. Ajá. ¿Cómo tomaron esto del rechazo que se hizo en esta presentación a provincia para empezar? En principio, con un turismo interno de los propios tandilenses, y después regionalizarlo a aquellas ciudades que están en la misma situación de un virus no circulante como nosotros. Bueno, nosotros creemos que está bien, digamos, hay que tener paciencia, sobre todo, y coherencia. Pienso que lo primero, pensamos todos que lo primero es la salud, y eso por eso está bueno. Si bien tenemos la necesidad de trabajar, priorizamos que la ciudad esté cerrada, ¿no? Que la ciudad esté cerrada, y por eso esta primera instancia era presentar el proyecto para que dejen trabajar con el ciudadano local. Claro. Y bueno, en función de eso estamos trabajando porque, si bien la actividad recreativa está permitida, nosotros sostenemos que hacer un paseo solo con tu familia, o hacer un paseo guiado con un profesional que te puede volcar datos históricos, te puede volcar ese otro condimento especial a ese paseo que hoy ya están actualizados para hacerlo, podríamos nosotros estar asistiendo y dando un servicio a un costo accesible para la gente de Tandil, Claro. Más que nada aprovechando que hay mucho tiempo libre, o sea, sería una buena opción esto de conocer la parte histórica, los paseos, un poquito más en profundidad. Sí, hay mucha actividad que no se conoce, que la gente de Tandil misma no la conoce, o la conoce muy por arriba. Claro. Y hay mucho emprendimiento rural que se puede visitar, se podría estar visitando, hay paseos que tienen su contenido cultural, histórico, religioso, que también el guía estudió para eso y se informa permanentemente y aparte cada guía tiene sus experiencias y sus propias anécdotas, ¿no? Que hacen rico esa tarde de sábado, tarde de viernes y como vos decías, hoy puede ser cualquier día de la semana dependiendo de su número de documento. una familia que está guardada en su casa podría estar contratando este servicio y estaría bueno para todos, ¿no? Mauricio, a ver, es un rubro que entendemos por el tipo de actividad, al aire libre y el tipo de contacto y en sí de, bueno, de cuestiones que tienen que llevar adelante, hay como poca capacidad de reinventarse. Quiero saber específicamente, bueno, qué es lo que estudian un poco a futuro, hablando de corto plazo, si es que la actividad finalmente se decide que, bueno, que no inicie. ¿Qué posibilidades hay de reinventarse dentro de esta estructura? Yo creo que hay muchas posibilidades de reinventarse, estamos trabajando, actualmente estamos trabajando mucho en los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Bueno, más allá de que si hay un pico de pandemia o no, de lo que viva Tandil, que hasta ahora venimos muy bien y esto nos permitió poder estar, digamos, al aire libre, nosotros estamos trabajando todos en poder tener la responsabilidad de implementar ese protocolo para que la gente esté segura haciendo esa actividad. Por ejemplo, los parques de aventura, qué mejor que están en un lugar donde te están asegurando que tenés el alcohol en general en disposición, tenés los baños para lavarte las manos, que te arman tu sector para estar con tu familia, que los chicos pueden entrar a un parque y jugar con el distanciamiento que está reglamentado y pedido. Entonces, me parece que hay oportunidades para poder desarrollar distintas actividades que nosotros nunca hemos hecho una gran discusión a nivel local y justamente todos los trabajos y los análisis que estamos haciendo es, bueno, cómo nos paramos ahora de cara al ciudadano de Tandil que pueda aprovechar estos servicios y conocerlos, ¿no? Claro, porque recordemos que nuestra ciudad no solo es visitada por, bueno, contingentes de adultos, de gente más joven, sino también que tiene un turismo receptivo de chicos que terminan la primaria y es un lugar por la tranquilidad, por la seguridad, muy, muy elegido, pero que a veces nuestros propios chicos no lo conocen. Sí, tal cual. Nosotros, por ejemplo, en general se trabaja con algunas escuelas locales, pero no es algo tan masivo, no es que todas las escuelas están pensando en conocer determinados paseos con el contenido que ellos tienen. Y entonces, bueno, por ahí esa es un poco la la beta o el objetivo que estamos logrando ahora, encontrar, ¿sí? Para hacer una presentación y poder salir a comunicarle esto a los tandilenses que puedan tener estos servicios. Hubo un proyecto que se llamó Conociendo mi Tandil. Ese proyecto justamente era para instituciones que podían, con un guía, que el guía lo otorgaba, digamos, lo otorgaba, digamos, el municipio, y nosotros contábamos de la asociación el servicio. Hacíamos visitas a distintos emprendimientos que es similar a lo que hace un grupo de chicos que vienen de afuera, ¿no? De otras ciudades. Entonces, bueno, la gente de Tandil ya iba conociendo a través de este proyecto. Un poco la idea es reflotar este proyecto y hasta pensamos en algún nombre similar, porque acá ya no se trata de turismo. Acá se trata de tandilenses ofreciéndoles el conocimiento y la formación que tienen profesional a los mismos tandilenses, ¿sí? Claro. Sin duda. Buenísimo. Bueno, Mauricio, te agradecemos muchísimo. Por supuesto, deseamos que pronto de alguna u otra manera puedan comenzar con la actividad, porque como decimos siempre, es un rubro que coleta, coleta, ay, Dios, este, golpea, quiero decir que va arrastrando muchas familias, ¿eh? Claro, claro. O sea, uno ve solamente esa actividad, pero eso lleva a otro, es toda una cadena. Los micros, los colectivos, los alojamientos, esto que los guías van, te llevan a los restaurantes, a las salones de fiesta, los chicos juegan, se divierten, a los parques. Claro, totalmente. Uno habla guías, pero todo eso está centrado en mucha gente, en mucha familia que vive de la actividad del turismo. Muchísima. Mori, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la tele y la radio del eco. Bueno, Bárbara, muchas gracias. A disposición. Gracias. Muy amable, ¿eh? Bueno, estuvimos charlando con Mauricio Ferrari, el expresidente de la Asociación de Guías de Turismo. ¿Qué es lo que se puede hacer?